La leyenda del Queen Mary, el verdadero barco fantasma. Un barco de lujo embrujado. Este enorme barco inglés construido en 1937, que ha cruzado el Atlántico más de mil veces, ha servido de transporte a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial participando incluso en la invasión de Normandía y que debe su nombre a la Reina de Inglaterra. Ha participado en muchos acontecimientos de la historia reciente, pero también es famoso por otros acontecimientos más extraños. Hoy en día es un hotel de lujo en Long Beach. Pero mucha gente no se atreve a entrar en él por estar considerado uno de los centros con más actividad paranormal del mundo. De hecho hay registros de hasta 55 manifestaciones diferentes en varias zonas del inmenso buque y en junio de 2001 la NBC realizó un recorrido interactivo de los fenómenos que ocurrían en el barco. Estos son algunos de ellos. La puerta 13 de la sala de máquinas, el 10 de julio de 1. 966 se realizaron trabajos de mantenimiento en las puertas herméticas de la sala de máquinas. John Peder realizó el trabajo de mantenimiento. Era un empleado muy joven, apenas 18 años. Aunque aparentaba algo mayor por la barba que tanto le gustaba tener. Vestía su típico mono azul. Lleno de grasa. En un desgraciado descuido, John fue aplastado por la puerta número 13, muriendo en el acto. Tiempo después, se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros, que dicen haber visto a un hombre joven con barba, vestido de azul. Caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Una guía turístico avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse pudo ver como una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La descripción que realizó coincidía con los rasgos de John Peder. Se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De entre toda la muestra, identifico la foto de John Peder. La guardería de tercera clase. En uno de los numerosos viajes que el Queen Mary ha realizado por el Atlántico, una mujer dio a luz. El bebé, que los padres decidieron llamar Lake Trevor Smith, y fue traído a esta guardería. Pero algo no fue bien. A las pocas horas de su nacimiento murió. Existen testimonios que aseguran haber escuchado, durante la noche, el llanto de un bebé procedente de la guardería. Muchos lo atribuyen al niño, Lake Trevor Smith, el salón de la reina. Es un salón de primera clase, donde no falta ningún detalle. Pero la opulencia y el glamour. No está reñida con experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado de los privilegios de esta estancia, en una de las tantas visitas guiadas que grupo de turistas protagonizan. Una niña, que nos visitó con sus padres, afirmó insistentemente que veía a una mujer. Pero lo cierto es que nadie vio, excepto la niña. Ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo, «Está ahí». La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y guapa. Ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros. ¿Qué aseguran haber visto en este salón a una mujer joven, muy hermosa y vestida de traje de noche blanco, reluciente? Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosos sus apariciones a lo largo de la historia del barco, que le han puesto un apodo, la mujer de blanco. Primera clase, a lo largo de la historia del Queen Mary, son numerosos los informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones más lujosas. El sonido del correr del agua de los grifos en mitad de la noche. Y posteriormente comprobar que ningún grifo se abrió, el teléfono sonando a altas horas de la noche, sin que nadie haya realizado la llamada. Pasajeros que se quejan que la habitación de al lado hacen mucho ruido y no le dejan descansar. Sin embargo, se comprobó que la habitación de al lado no estaba ocupada. En una reciente visita turística guiada, uno de los turistas sacó una foto a un espejo de una suite. Al revelarla, comprobó con extrañeza que en el espejo se reflejaba un hombre extraño. El guía encargado de atender a esta visita, negó rotundamente que el hombre del espejo fuera parte del grupo de turistas. En un examen minucioso de la fotografía, se compró que tanto el peinado del extraño hombre y sus ropas pertenecían a varias décadas pasadas. Concretamente a los años 30, las piscinas de primera clase, a este lugar es de acceso restringido. Solo se permite las visitas guiadas. En estas piscinas, es donde más hechos extraños han ocurrido. Son muchos los pasajeros que han comprobado, con cierto grado de horror. Como aparecen y desaparecen sin explicación racional, señoras con trajes de baños de época caminando por el borde de la piscina, el sonido del chapotear del agua, como si alguien nadase, cuando en el agua no había nadie. A veces, se han visto avanzar estelas. Como las se producen al nadar, pero en esas ocasiones nadie nadaba. En otras ocasiones, se vio cómo avanzaba las huellas mojadas de un pie invisible. En la piscina de primera clase, se produjeron dos hechos luctuosos. Dos mujeres se ahogaron. Una en la década de los 30 y la otra en la de los 60. Han sido tanto los testigos que aseguran haber vistos hechos sorprendentes, que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara. Barco participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. Fue pintando de gris camuflaje y se bautizó como el Fantasma Gris. Era tan codiciado por los adversarios nazis, que se ofreció 250.000 dólares de recompensa y la cruz de hierro para el capitán de submarino que lograra hundirlo. En unas maniobras nuestro Fantasma Gris embistió al barco inglés Curacoa. Más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en aquel accidente. Cuarenta años después de los hechos relatados, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Evidentemente, en aquellos momentos en el lugar, solo estaban las cámaras. Al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses del Curacoa. La cocina, pero estas muertes no fueron las únicas en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo el asesinato de un cocinero a manos de sus compañeros. Aún hoy, hay personas que aseguran escuchar los gritos del cocinero.